Bueno cabros del youtube sean todos bienvenidos a The Legend of Zelda Twilight Princess parte número 2 no me acuerdo y no me está interesando de momento porque este es un templo muy genial creo que es largo creo que no lo voy a terminar en un capítulo les aseguro dos capítulos así 100% sin virus media fire que malo el chiste aquí hay un pequeño problema aunque aquí hay un pequeño problema si no aléjate de mí aquí como les digo hay un pequeño problema el templo es de fuego verdad y yo tengo un escudo de madera qué pasa si el fuego toca el escudo obviamente se quema soy yo pero hay que hacer un sacrificio tampoco voy a no igual si me quedo sin escuta espera por donde tenía que ir a es que no juego esto hace tiempo no así mentira no o sea el templo porque el juego y si ya lo juego hace un par de días cuando grabé el siguiente capítulo el capítulo anterior de Twilight Princess en la parte 5 si no así va en la parte 6 esta entonces en la parte 6 seré idiota bueno en fin hijo de sale de ahí uff uff si eso llegaba a las botas esto no de ahí sí yo dije guau qué pasó por qué no baja bueno a ver esperemos que en todo el templo no nos quemen el escudo porque si me quedo sin escudo esto no va a ser bonito prácticamente el reto sería pasarse el juego con el escudo de madera que solamente hay una zona donde el juego sirve con el escudo de madera se te quema no importa no importa de verdad que no importa porque no no te sirve del todo pero si es importante es importante para cubrirte y todo pero no es algo así como no 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 me quemé se me que se me perdió el escudo verdad se me perdió el escudo dime que no muchas gracias creo que si perdía todas mis vidas el escudo se perdía si no me equivoco ay 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 informe toma y toma y toma bueno necesito corazones dénme corazones dénme corazones no sean malos a ver aquí no y en serio no hay corazones una propia de cinco corazón Corazón, ya, ah, no, ese es el mapa, ese es el mapa, no, 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 no importa, oh, ah, no, ya tengo el mapa ahí abajo, no, a lo mejor es una llave, a ver, ninguna de esas es la llave, no sé, a ver, es que esto no lo juego, se te, menos mal, no era un mapa, menos mal, bueno, entonces, esperemos que el escudo no lo perdamos en este templo que es de fuego, híjole, casi, ah, mira, para eso era, bueno, ya, ya estamos aquí, que importa, ah, y aquí es donde me tenía que ir, ay, no, esta parte es peligrosa, porque aquí hay caimanes slash dodongos, dodongos última generación, toma, dije, no, sale de ahí, uy, esto si, si te tiran fuego, se te quema el escudo a la primera, no, no hay segunda oportunidad, ah, ¿tengo que saltar? no, de verdad que les digo que yo no juego esto hace tiempo, bueno, el templo, el templo, es que me equivoco, lo siento, a ver, tengo que venirme por acá, acá, híjole, híjole, toma, y, vamos con cuidado, disfruten este combate, ya, te moriste, híjole, 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 a ver, tomemos esto, a ver, mira, corazones, 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 no, 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 suelta, ay, corazones, ah, me troleó el juego, eh, ven acá, ay, a ver, a ver, ven aquí, ven aquí, eso, ven aquí, amigo, ahora, a ver, uno, ya, corre, uy, perfect timing, aquí, ¿a dónde? aquí, pasa, 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 uh, uh, pasamos justito, ya, y aquí tengo que usar las botas, saben que hace poco jugué de nuevo Toilet Princess de Gamecube, y, pues, estoy muy acostumbrado a jugarlo en la versión de Wii, la verdad es que sí me enredo, a pesar de que sea la misma tontería, me enredo, o sea, no sé dónde tengo que irme, y, pues, eso, hay un glitch muy bueno, que es para, para caminar por estas cosas sin las botas, pero, sí, sirve, porque es muy tedioso tener que caminar lento, entonces, sí, sí sirve, sí sirve, ay, mira un Goron, hola Goroncito, ay, no leí los diálogos, no importa, no importa, esa es una de las llaves de la sala en la que se encuentra encerrado Goron con nuestro jefe, la llave está separada en tres piezas, cada uno de los Goroncianos tenemos uno, debemos darte de prisa y buscar a los demás Goroncianos, estoy seguro que esto sí es un... una brújula, no, este es el mapa, what, si este es el mapa, entonces, ¿qué tengo en la...? Ok, no importa, olvídenlo, a ver, saquemos rupias, hay que conseguir 200 rupias para conseguir, eh, para conseguir algo, que no, no les voy a decir, todavía no, cuando lo vayamos a hacer se los diré, todavía no, pero bueno, hay que recoleccionar, muy bien, hay que sacar 200 rupias, que de por sí es el máximo que podemos llevar en este juego, por lo menos con la bolsa inicial de rupias, porque en Ocarina of Time y en Mayuras Mask solamente podías llevar hasta 99, y pues eso, no, no, no tengo nada más, a ver, toma, esos bichos me recuerdan mucho a los de Skyward Sword, o eran a los de Wind Waker, unos que se hacían así como, como, como pelotita, y eran de fuego, ah, no, si, eran de Wind Waker, ya me acordé, muy bien, entonces, a ver, hay que apretar el switch, esta zona, esta maldita zona, es muy enredada, no, a ver, tengo que mirar el mapa, tengo que pasar por aquí, a ver, ¿es por aquí o no es por aquí?, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, creo que no es por ahí, ah, sí, odio esta parte de acá, creo que tampoco es por aquí, ya ven, porque les digo que odio esta cosa de acá, es tediosa, es demasiado lento, yo haría el glitch, pero después va a venir gente que dice, ay, no lo pasaste a la legal, dislike, ah, igual es divertido, sí, claro, igual es divertido hacer esto de forma lenta y normal, no, de hecho no es muy, muy aburrido, y sí, como les digo, es muy aburrido, porque el paso del link es lentísimo, a ver, ven acá, ya, es lentísimo, no me gusta eso, y por cierto, si se van para el otro lado hay una pieza de corazón, pero no, no voy a sacar las piezas de corazón, a ver, suéltate, muy bien, y pues, solo eso, a ver, entonces, venimos por aquí, hay enemigos, espero que alguno me dé un corazón, recuerden que este es un desafío, y no voy a usar pociones, ni leche, ni nada que me llene los corazones en botellas, en botellas, si están tirados en el mapa, pues, pues sí, tomen, tomen, oye, ¿y tú qué te pasa que no te mueres? Corazón, a ver, no hay nada más por aquí, no, el switch, el switch, maldita sea, no te deja activar las botas si estás encima de la cosa, a menos, tiene un pequeño delay, por así decirlo, a ver, y esa máquina se está moviendo, ay, me tienes que llevar a esa zona de ahí, ya, de esto sí me acuerdo, ven acá, bota las botas, muy bien, no, no se tiren aquí, todavía no, porque si se tiran ahí, tienen que darse toda la vuelta otra vez, así que no lo hagan, no lo hagan, suéltate, muy bien, la verdad es que me encanta eso de que salgan, eso de estar de cabeza, uy, si esos murciélagos o lo que sea, me tocan el escudo, sí se quema, no hay segunda oportunidad, así que sí tengo que tener cuidado con esos, y por aquí no hay nada, ay, me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo, ay, ay, a ver, a ver, ven aquí, toma, no me acuerdo que tenía que hacer, ah, ya, ya, a ver, si no me equivoco, tengo que pasar por aquí, ajá, y, a ver, llego hasta aquí, y tengo que activar el switch, creo que esto de andar de cabeza no se ha visto en ningún Zelda, entonces, sí pienso que es buena idea, lo malo, spoilers, solamente sirve para esta zona del juego, solamente para este calabozo, no sirve para otra parte del juego, bueno, bueno, sí, para sacar un corazón, pero es, es, es como una mínima esmorra muy, muy pequeña, que tienes que ir descendiendo, y tienes que irte pegando a, a esto que no sé qué es, pero te pegas, y, y es como un imán, y te pegas, y pues, y vas bajando de zona en zona, y tienes que tener mucho cuidado de llegar a la lava, y si bajas del todo, te llevas un cuarto de corazón, y pues, no, pues eso, y como les dije, no voy a sacar los corazones, no, esto no es un juego al 100%, bueno, no voy a hacer el juego al 100%, ay, eje, ¿quién me pegó? uy, 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 sale de ahí, sale de ahí, uff, a ver, no me equivoco, tengo que subirme por aquí, cierto, espero estar en lo correcto, aquí hay un pequeño problema, aquí hay un cuarto de corazón, que es muy troll, o creo que era aquí, o no recuerdo dónde era, a ver, ay, sí, era aquí, cierto, ahí hay un cofre, pero, no sé, me da que no tiene la llave, estoy 100% seguro, de que no es la llave, estoy 100% seguro, la llave tiene que ser esta, a ver, si no es esta la llave, me chingué, perfecto, yo sabía que la otra era un cuarto de corazón, lo recuerdo perfectamente, a ver, entonces tenemos que hacer de nuevo todo ese, ay, no puede ser, tengo que hacer todo eso de nuevo, bueno, no importa, a ver, entonces, subo por aquí, no, porque yo les digo, yo sí me acuerdo, porque recuerdo que, hace varios meses, hice este juego con tres corazones, así como de, maldita sea, como de práctica, y me estuve memorizando los corazones, para no sacarlo, y hacerlo un poco más a la legal, y más divertido, y pues sí, ese era el problema, que, era un corazón, pero por suerte, no tenía, cuatro cuartos de corazón, porque si, en este juego, no son cuatro, los que completan un contenedor, si no, tres, o sea, cinco, entonces, pues sí, eso es lo que sucede, y me lo memoricé, entonces ya, sé, dónde estaba, el siguiente corazón, de hecho, un poco más adelante, aquí mismo, aquí mismo también hay una troleada, de parte del juego, que, hay un cuarto de corazón, por aquí mismo, y la llave, está un pelín escondida, Hyrule Warriors confirmé, ya, no, y no confirmado para el canal, no, no lo voy a hacer, o a lo mejor sí, yo qué sé, probablemente sí, probablemente no, no lo sé, a ver, este cofre, dónde, aquí está, sí, como les digo, es demasiado troll, porque, no lo utilizas, hasta un poco más adelante, aquí mismo, entonces, no sé, es complicado, es complicado, yo estuve dando varias vueltas, en mis primeros playthrough, perdón, varias vueltas, y no sabía dónde estaba, y seguía dando vueltas, y nada, no lo encontraba, hasta que, hasta que, hasta que pasó eso, y, y ya, el eso, no sé cómo, cómo decirlo, pero, me voy a caer, me voy a caer, corre, 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 muy bien, a ver, entramos a la puerta, esto de aquí, ¿qué es? otro gorón, también es anciano, así que, vamos a tener que usar la misma voz, oh, eres tú, el joven gorón humano, veo que has llegado hasta aquí, sano y salvo, soy uno de los cuatro gorón ancianos, me llamo, gamba gor, si vienes a verme, es porque ya sabes todo lo que ha ocurrido últimamente, no es así, toma, una pieza de llave, necesitas las tres, ah, ok, necesitamos la gorón arma para matar al gorón jefe, no sé si ya llevo la mitad del juego, no, no, o sea, la mitad, ay, man, ¿por qué me enredo tanto para hablar? no sé, la mitad del templo, eso es lo que quise decir, ya, y no leí los diálogos porque no se me daba la gana, ese gorón habla demasiado, y por cierto, esta parte también es troll, da a entender que tienes que tirarte por ahí, pero, no, tienes que venirte por acá, y créanme, yo hice eso, algunas veces, no sabía qué hacer, era así como, ah, pero si, ¿cómo llego hasta el otro lado? es el único camino, y no fue hasta que me di la vuelta, porque si, cuando tú no sabes dónde está un camino, siempre te das la vuelta, ya, aquí me suelto, eh, ¿esto qué tiene? es una rupia de, ya, de 10, bueno, no importa, sirve, sirve, no quiero, esto de aquí es un mini jefe, que, por desgracia, tiene a sus alrededores fuego, y, pues, saben que tengo el escudo de madera, espero no sufrirla, espero no sufrirla, anda, un goru humano, que hace un goru humano por esos lares, aquí no debe acercarse nadie, no queremos gorotipie, tipeijos, ¿qué es eso? que vengan a nuestro, por nuestro, a por nuestro tesoro, boom, este momento es muy genial, y muy épico, porque me recuerda, al combate de Bowser, en Super Mario 64, y el tema también es hermoso, escuchen, ah, quieres que vaya, voy, pues, ¿qué te vas a ver? ¿qué te vas a ver? ven acá, ven acá, pero, un, dos, tres, cuatro, cinco, ay, cinco, ay, si le di, si le di, si le di, perfecto, las botas, ven acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, ay, ay, me dormí, me dormí, lo siento, no, 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 aléjate, aléjate, ah, fuck, un, dos, tres, cuatro, cinco, de hecho, no es necesario la cantidad de estos, solamente necesitas darle el golpe, el golpe de gracia, que es como el, el golpe de gracia, un, dos, tres, uy, casi, casi, a ver, pégame, un, dos, tres, ese mismo, ese golpe, ese golpe, es el que, agárralo, pero agárralo, y, ya, ese fue el jefe, el mini jefe, perdón, y ya, se le salió la máscara, la, no, la armadura, la armadura, ay, ay, pero, me has dejado hecho pedazo, para ser un gorro humano, tiene una fuerza por, eso, por casualidad, estás buscando a nuestro gorro jefe, no sabía, entonces, llévate la gorro arma del héroe, la, de la antigüedad, pero a cambio, deberás ayudar sin falta a nuestro gorro jefe, le cambié la voz, lo sé, nadie me explica, o sea, este juego no te explica, cómo la lava puede subir de la nada, pero, es la lógica de Nintendo, o sea, no, no importa, ok, entonces, tenemos que pasar por la habitación que está acá, sí, es que estoy mirando el mapa, porque hay cierta, cierta, bueno, les había pedido a ustedes, si es que, querían que saquen mapa, para el siguiente capítulo de Twilight Princess, y dijeron que no, así que, se queda, un cofre, espera, espera, ya, ahora sí, ahora sí, y es, el arco del héroe, no, me importa lo que diga, por cierto, a mí, no me sirve lo de apuntar, porque, bueno, porque yo lo cambié de configuración a lo Gamecube, porque, odio apuntar, entonces, eso es lo que pasa, ahí está, vamos, ay, no, esta zona de aquí, este, ¿qué tenía que hacer? Irme por la de enfrente, ¿no? ajá, y ya, y con esto las activábamos, ah, ¿cuál es la que me llevaba al camino? tengo que ir, este, toma, no, 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 a ver, te quedas quieto, no, esto se hace para atrás, ya, creo que es suficiente, sí, igual, no es que se regrese a la posición inicial, o eso es lo que yo creo, a ver, hablemos con este que está haciendo, está meditando, oh, por fin has venido, ay, que quizás te acercarías a verme, Gorumano, para ver un Gorumano, toma la última pieza de la llave, ahora ya puedes unir las tres, y ya tenemos la gra, en serio, me estás diciendo que vamos a hacer este, este templo en un maldito video, espera, acabo de ver un cofre, o no, 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 este es el que contiene, este tiene la brújula, estoy muy seguro, dije, bueno, no importa, igual no sirve, que fácil, ya estamos a, a un paso de llegar al jefe, que fácil, ya tengo la llave del jefe, a ver, ya, mucho, ah, ahí está, aléjate, aquí, ven aquí, toma, que corto que se me ha hecho el templo, eh, jurado que se me iba a hacer más largo, bueno, nos conviene, nos conviene, ah, y aquí por donde salíamos, no me acuerdo, no, esta zona, está llena de fuego, y aquí hay un enemigo que sí me quita el escudo, sí o sí, ay, no, aquí la voy a sufrir, ¿dónde estaba ese bicho? Toma, 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 creo que una vez te quitan el escudo, ya no lo puedes recuperar, creo, a ver, me pregunto dónde, me pregunto dónde estarán esos, esos insectos voladores, que lo, de qué les estoy diciendo, de los que les estoy hablando, más bien dicho, ay, a ver, toma, 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 ¡uy! ahí, 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 y, ya no hay más, pasa, no más, pasa, 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 no hay más enemigos, no hay más enemigos, por suerte, a ver, pongámoslas, no, no, bueno, no importa, y, antigravedad, a ver, esta parte de aquí, no es como la anterior, que era un laberinto, y de paso, con esta cosa, esto es más, así, así que, no hay problema, no, cabrón, 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 vete, 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 a ver, ya sé cómo le voy a hacer, bueno, si te quedas quieto, ¿ya lo maté? Perfecto, ok, ahora, vamos a volver a subir, pero con más tranquilidad, o creo que la pieza de corazón estaba por aquí, no sé, no me acuerdo, a ver, con mucho cuidado, aquí, esto no me gustó, que se dé vuelta la cámara, ya, por cierto, yo me solté, no te sueltas con la cinemática, es para hacerlo más rápido, y juraba que esto tenía tiempo, así que me solté con más razón, bueno, ¿y ahora? Ese cofre no es confiable, no lo abran, o tal vez sí tiene algo, y, no, creo que no, bueno, ya, por si las moscas, que no sea un cuarto de corazón, que no sea un cuarto de corazón, que no sea, uff, what, ya me pasé, me pasé de las 200, ¿qué pasó? ah, no, mi error, el máximo en este juego son 300, 300, bueno, ¿y qué se supone, que me tengo que soltar ahora, o qué pasa? sí, no, 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 aléjate, 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 uff, 28 minutos, eh, bueno, 29, y, pescaditos del mal, a ver, toma, y ahora salta, y ahora de nuevo, pero sin caerte al agua, corazón, muy bien, ahora, por cierto, esto no lo pueden hacer con la tirachina, vaya a saber ustedes por qué, quizás por la potencia, o, yo qué sé, Nintendo sabe, bueno, estamos, cerca del jefe, a ver, vámonos, creo que aquí se ponían más agresivos, porque me veían con el arco, o daba igual eso, no, no recuerdo, joder, que tienen flechas de fuego, no, no me van a quitar el, no, no, aléjate, 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 uy, vamos, rápido, 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 que te quieren matar, que te quieren matar, ya, y se abre la puerta, uff, es cansado esto, aunque no lo parece, sí, sí es cansado, a ver, voy a colocarme, por aquí, pum, ese de ahí está campeando, tom, eh, eh, headshot, no, casi, eso, gracias por las flechas, ese de ahí está campeando, no, no, esos de ahí están campeando, uno, dos, tres, cuatro, listo, ese de allá también está campeando, toma, ese de ahí también está campeando, pero ese de ahí no lo alcanzo, así que, ah, bueno, no importa, ese de ahí no importa, no, no, no llega, creo, creo, y pues sí, tenemos que llegar, llegar hasta, hasta ahí como de cabeza, y golpear eso de nuevo con el arco, no, de nuevo no, o sea, tenemos que golpear eso con el arco, y se cae, ahora, perfecto, bien, 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 esto no era necesario, maldito juego, suéltate, perfecto, ya, tenemos la llave del jefe, así que, oh, qué, qué corto, creo que esto sí lo hacemos en un capítulo, a ver, dame flechas, ah, te vi, 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 creo que por aquí había otro, cabrón, no lo vi, ¿dónde está? ajá, ahí está, ya te vi, creo que no le voy a dar, creo que no, voy a dejarlo con la mira ahí, creo que ahí sí, no, toma, muy bien, ah, pero esos que están ahí sí les puedo dar de cerca, con la espada, entonces no hay problema, ¿qué? me vienen a pegar ustedes, ve niño, ve, a ver, carga, carga, perfecto, tú también te vas, Hyrule Warriors, confirm it, ya, a ver, dije, ahí está, oh, Hyrule Warriors, miren, hay muchos enemigos, Hyrule Warriors, confirm it, abrimos la puerta, llegamos a la sala del jefe, qué corto el templo, juraba que iba a ser más largo, o quizás es más largo si te enredas como les había dicho, con las partes que te hacen devolverte, ah, pero bueno, oh, qué es eso, loco, qué es eso, ¿es eso el Ganondorf? no, tiene un ojo, es Ganond, es Ganond, ¿verdad? no, no es Ganond, ah, es cierto, que estábamos hablando de Goron Kong, se me había olvidado, sí, este es Goron Kong, pedazo jefe, míralo, es bellísimo, pam, 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 la verdad, Perios, demonio, ingenio de las sombras, no, de hecho, se llama Goron Kong, no, no me vengas con cosas, toma, flechas, son toda la cara, a ver, dame tus, 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 y hay que, hay que hacer esto con las botas de hierro, y tirárselas, entonces, se va a caer, soltamos, toma, perfecto, a ver, es muy épica la canción, y aparte que es un jefe así como, da a entender que es como el último, pero no es el último, ven acá, toma, flechazo en toda la frente, a ver, dame esto, hijo de tu mamá, hijo de tu mamá, tómalo, a ver, jala, 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 vete, 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 muy bien, repetimos el mismo procedimiento, una y otra vez, creo que son como cuatro veces, ya, si no estoy mal, esta es la última, vamos a campear, Nintendo World campeando desde tiempos inmemorables, ven aquí, ay no, uy, juraba que no le iba a dar, ven acá, no, no te me escapes, no, 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 vete por el otro lado, gracias, y te caíste, oye, pero que te pasa, estás destruyendo tu propio templo, slash habitación, golpe de gracia, se murió, como siempre, Nintendo, tres golpes, y ya, ese fue el jefe, ese fue el templo, disfrútenlo, o sea, no, espero que lo hayan disfrutado, listo, derrotamos, a, no me acuerdo el nombre, pero es Goron Kong, por cierto, tengan mucho cuidado con ese corazón, si es que van a hacer esto, a los tres corazones, dan la impresión de que se muere, pero no se muere, no, es Goron Kong, los mismos personajes, nos dijeron que era Goron Kong, no sé para qué le cambian el nombre, ven, miren, 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 de hecho, ahí se nota, se nota que es Goron Kong, bueno, sí, 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 eres el sueño de Maginor, con el estrés ya te llevas todos los fragmentos de sombra ofendida, me recoges un buen humor, en que compensa por todo tu ayuda, te voy a encontrar un interesante, sí, así se llama el usurpador, el tiene una de las sombras, él es quien, él ha atendido, eres tu hermano oscuro, el sombra de tu mundo, es muy fuerte, demasiado fuerte, tú has estado aún lejos, hasta el poder medirte con él, pero a mí, su fuerza no me asusta, yo me niego a reconocer a Sans como rey, igual que me niego a creer que este mundo de luz, está cobrado por esa característica, se concentría en la muestra, esa célula, aunque supongo que nada de esto es culpa suya, ella que me eligió su destino, yo ahora lo único que quiero, son los fragmentos de sombra ofendida, el razón me da igual, no seas mala, venga, solo me ha quedado uno, ¿hacemos de un desesperzo? sí, 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 no seas mala, aprovechadora, ahí pueden ver que está Goron Kong, creo que no puedo hablar con él, sí, sí, creo que sí, él es Goron Kong, ¿qué hago yo en este sitio? ay, como me duele la gorocabeza, ya, vámonos, no, 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 sí, sí quiero salir, no, no voy a leerlo, ya, ok, ese fue el templo, qué corto, qué corto el templo, no, no voy a guardar, ahora viene una cinemática, sí, lo sabía, veamos, qué trae de nuevo el templo, o sea, en la cinemática, me enredo, ay, no, heroico Link, al norte, más allá del puente, que flanquea la gran pradera, están las tierras protegidas, por el espíritu Lanairu, allí encontrarán a quien buscan, la celda, la niña, Link, y ya, ¿qué le pasó? tienes que salvarlo, ¿qué pasó? los monstruos debieron de llevárselo a algún otro sitio, siempre he podido seguir adelante, gracias a ti y a Ilia, solo pensar en ustedes, me dan esfuerzo, pero ahora ya puedo seguir mi camino yo solo, ¿reguras lo que te dije en Gordon? puede ser mayor, quiero ser como tú, por eso, no te preocupes más de mí, y voy a salvar a Ilia, yo me, yo me ocupo de los niños, puedes estar tranquilo, vete a donde estén aquellos que, más te necesiten, más necesiten de tu ayuda, al verte me recuerdas el héroe de la antigüedad, cuya leyenda se encuentra, se escucha por todo Hyrule, que las diosas creadoras de Hyrule te bendigan, de hecho, a partir de ahora, el juego no te da ninguna pista, de qué tienes que hacer, no, no te da ninguna pista, pero yo sé, a dónde hay que ir, tenemos que salir por aquí, saltando, así es, 42 minutos, vamos en un buen tiempo, creo que ya sé dónde lo voy a dejar, si, si, link, hay algún link por aquí, por fin, te encuentro, link, tengo correo para ti, tienes carta del bazar de Lalo, tienes, ah, Lalo no es el que tiene cabeza de bebé, me largo, tengo que seguir con el reparto, hasta luego, maravillito, ya, de momento, llevamos una quinta parte del juego, no, no llevamos casi nada, sí, aún nos falta, mucho, lo que sí me alegra, es que ya hayamos terminado, pues, pues, el templo en un capítulo, Y ya, pues Nos queda una sombra Un fragmento de sombra fundida ¿Dónde era? Para Era aquí, ¿cierto? Dime que era aquí No, por eso les digo que tiene que Que Lalo Es como un bebé Por cierto, si se les quema el escudo Tienen el escudo que está ahí de madera Pero Yo No, para nada Esto es un producto muy importante Cómpralo si tanto te gusta He decidido continuar el negocio De esta tienda No seas estirado y cómprame algo Es por la gente de Kakariko Voy a comprar este escudo Porque me gusta Aunque De aquí en adelante Me sirve también el escudo Iliano O sea, el 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 de madera Da igual Porque de aquí en adelante No hay más fuego Entonces Sí, da igual Da igual Pero a mí me gusta El escudo que tengo aquí El escudo iliano Es más Más bonito Fascinante Ya Ya Ahora lo que yo Espera, espera, espera Espera Creo que hice mal En comprar El arco Creo Porque si no estoy mal Me falta O sea Tengo que comprar Bombas Para avanzar Entonces No sé dónde hayan Pues Rupias Aquí O igual No Yo creo que hay un corazón Es muy probable De que haya un corazón Ah, cierto Aquí yo tenía un truco Para sacar rupias Vengan aquí Chiquillos Chiquillos Oye Toma Toma Ven acá Toma Ven acá Toma ¿Ese era el último? O me faltan No, me faltan S, D, S Ya Ese sí era el último No Ese sí era el último Bueno, entonces Nos quedamos aquí Y yo voy a derrubir ¿En serio? No sé cuántas rupias necesita Espero que 40 Aunque creo que íbamos a necesitar 80 Pues la verdad no sé No lo sé Veamos cuántas rupias son Si necesito más de lo normal Haré un corte Hasta que ya tenga las rupias Porque quiero avanzar un poco más en el juego No lo quiero dejar hasta aquí Entonces vamos a ver A ver La tienda de bombas está Aquí a mi izquierda Aquí Y si ustedes prenden la La linterna No, no tiene linterna La Esta cosita que no me acuerdo cómo se llama Pero era así como Como Un algo Sí, sí Ah No, sí Mis bombas son las más Potenta de Hyrule Comprá algunas antes de que se agoten Cuestan 30 Eh, no tienen ningún saco de bombas No tienen 30 Ah Pues creo que voy a necesitar 120 rupias Así que nos vemos después Ya Estamos de vuelta ¿Verdad? Ah Pues Vamos a comprarle Sí Tenga Ya no me importa Tenemos el saco de bombas Muy bien Muy bien No, no, no Ya tengo bombas Gracias Uff Estuve Creo que 5 A 10 minutos Sacando rupias Con el truco que les había enseñado Así que Ah No sé A ver Ahora tenemos que irnos con Epona Por el mismo camino Que les ha Que habíamos ido Estoy algo cansado Pero no por eso voy a terminar el video Hasta aquí Un poquito más adelante Vamos 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 Ay no Espera, espera, espera Aquí necesito velocidad ¿Por qué eres tan lenta? Maldita Epona A ver Corre No se puede tener Peor NPC ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver Ya 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 Esto es peor que un perro A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bien Nos fuimos Eso era todo Bueno Ahora Esto es algo Que me encantó Cuando lo vi Esta Esto Esto Las podemos Las podemos mezclar Así es Y podemos tirar bombas O sea Flechas bombas Es Algo que me encanta En serio Por fin te encuentro Link Tengo un correo para ti Tienes cartas del taller No No Ya se 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 fuiste Gracias Ahora yo puedo seguir con mi aventura Bueno A ver Tengamos cuidado No No me hacen daño Muy bien ¿Se acuerdan? Si Aquí fue donde peleamos Con el moblin Ese gordote Que tuvimos que pelear Ípicamente Por aquí Si Ah por cierto Esas cuevas que se ven acá Un poco más a la derecha A la izquierda Ahí es donde les decía yo Que está Esa mazmorra Donde tienen que usar Las Botas Y aquí Pum Se abre un portal Y se lleva el puente Cabrones Estoy escuchando a Epona Gritar Oh Portal Digimon Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Puedo moverme Sale Acá bicho Lo maté Really Voy a sacar La espada A ver No me paralizo Porque estoy en Epona Eso es Falto alguien A ver Yo los quiero matar Con estilo Que pasa Ahí está Vieron Los maté con estilo Se abre el portal What Pero Si yo estaba arriba De What 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 The Plan Bueno Venimos por aquí Y aquí que nos encontramos Pues Más camino Vamos Moblins Apártense de mi camino Tengo que llegar a destino Así es muchachos Hemos llegado Bueno Porque digo muchachos No sé Me siento tan revenge Cuando digo muchachos Así gente Hemos llegado A la siguiente parte Por fin llegamos Hasta aquí Nos falta solo un fragmento Un solo fragmento De la sombra fundida Así que este es el último domino De las sombras Que recupero Las luzes ahora Del plan de detril Jijiji ¿Qué decides hacer? Pues ¿Qué decido hacer? Dejar el capítulo Hasta aquí No Vamos a entrar Y vamos a dejar El capítulo Hasta ahí ¿Les parece? Muy bien ¿Quieres entrar en el de Mirna? Sí Ya Ya No se para No 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 puse la voz de Mirna Porque Es un diálogo muy corto Bueno Estamos aquí Y de nuevo No somos lobos Somos humanos Creo que ya Link se ha acostumbrado a hacer Somos lobito De nuevo Y bien chicos Hasta aquí llegaría Oh what the flan Está lloviendo Bien chicos Hasta aquí llegaría El capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess Parte número 6 Nos vemos para el siguiente capítulo Donde haremos Este Último dominio De las sombras Que como les digo Este es mi favorito Es un poco Un poco tedioso Pero es mi favorito En fin Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time